Hace cuatro años, cuando la vida del cantante y compositor Joan Sebastián se apagó, tras una larga lucha contra el cáncer, la música regional mexicana quedó huérfana de uno de sus más importantes exponentes. El poeta del pueblo tenía 64 años, y aunque sus herederos se han desunido tras la partida de su padre, el recuerdo sigue vivo en cada uno de ellos. Y de esto hablamos con Julián Cito Figueroa en la Ciudad de México, el hijo menor de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Pues no es que vaya perdiendo fuerza en su recuerdo, pero el dolor sí, sin duda alguna, creo que cuando vas madurando y entendiendo los ciclos de la vida, comprendes que mi papá cumplió su propósito aquí, cumplió su propósito en mi vida, y que está muy presente en mi corazón, que vive en mi alma, que vive en mi mente, y que vive en cada una de mis acciones, cuando hago honor a las enseñanzas que él me dio. Entonces sí, ya no lo recuerdo con tanto dolor, obviamente de repente me gustaría poder darle un abrazo, darle un beso, y sí derramo una que otra lagrimita, pero sobre todo lo que siento es muchísimo amor, y sobre todo mucho agradecimiento de poder haber tenido el privilegio de ser su hijo. Y hace poco también te vimos en una fotografía, estaba en la tumba de tu papá, estabas con Zarelia. Sí, fue muy bonito, fui con Zare a montar a Teacalco, a un rancho, y de ahí nos fuimos a Juliantla a pasar un rato juntos en frente de la tumba de mi padre, cantamos, enseñé algunas de mis canciones, estuvimos ahí platicando, compartiendo recuerdos un largo rato, y la verdad que fue muy bonito. Oye, ¿la comunión con tus demás hermanos cómo es? Excelente, ¿no? Digo, todos sabemos, con José Manuel hay muy poca relación, ¿no? Igual le tengo cariño y siempre le deseo lo mejor, pero con él no convivo mucho. Pero con mis hermanas tengo una relación excelente con Marce, con Deya, es una relación muy cercana toda la vida, y cada vez que voy a Cuerna, pues voy a comer con ellas, las invito a mi casa, comemos una pizza, jugamos, no sé. Y a mi hermana Juliana, tristemente no la he podido ver en un buen rato, porque no he tenido, se me venció la visa de trabajo, entonces no he podido ir a Estados Unidos, pero siempre la tengo muy presente en mi corazón, es una niña muy especial para mí. Gesto de la hija de la diva de la banda, un rostro que pareciera denotar más angustia y agobio que paz y felicidad en el día más importante de su vida.